Lindo pa' ti Cachita Óyeme Cachita pero yo tengo una rumbita Para que tu la bailes como bailo yo Muchacha bonita mamacita pero mira linda Cachita La rumba caliente es mejor que el son En el cachiviri cachiviri cachita yo traigo una rumbita Para que tu la bailes como bailo yo Muchacha bonita negrita mi linda Cachita La rumba caliente es mejor que el son Mira que se rompen ya de gusto las maracas El de los timbares se me quiere alborocar Se divierte aquí el francés también el alemán Se divierte el irlandés y hasta el musulmán Y el que tenga su pecer al que se busque su mamita Que le diga ven negrita vamos a rumbiar Buena Cachita Cachita tan bordo pa' tu bailar Yo tengo una negrita que se llama Cachita que quiere bailar mi son Cachita tan bordo pa' tu 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 bailar mi son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!